Declaremos sus maravillas en nuestras vidas, porque Él es, ha sido y serás fiel por siempre. Cantamos juntos. Cante con nosotros. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Cántalo otra vez. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Sí. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Dejaremos que gente de toda lengua Gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Eres fiel Nuestro Dios es fiel y lo será por siempre A ver con nosotros Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Cántalo conmigo Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Gente, gente de todas, vengo a nación, de generación a generación, te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres el Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres el Señor, eres fiel. A través de las dificultades, de los problemas y las ansiedades, nuestro Dios es fiel, vamos a declararnos con nuestra boca. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel. Decimos otra vez. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Oh, sí. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Decimos gente de toda lengua, gente de toda lengua, nación, de generación a generación, te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor, eres Señor, eres Señor y eres fiel. Amén, amén, amén.